Está buscando ahora el bulto esta mujer, gloria a Dios. ¿Está el bulto? No hay. ¿No hay el bulto? ¡Es milagro de Dios! ¡Da gloria a Dios silencio! Prepárate, Pau Carpata Arequipa, para vivir el impacto del poder de Dios. Campaña Evangelística de salvación y milagros. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre se te quema, grita tu derrota. Presencia del consagrado pastor John Washington. Por primera vez, quien estará predicando el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Mira cuando tú estás sin fuerza. Y orando a favor de todos los enfermos. Y para alabar a Dios, estarán los ministerios de alabanza. Impacto profético. Fuego divino. Salmista John Washington. Domingo 9 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Iglesia Fragancia Celestial. Sede Arequipa, Cono Sur. Pueblo Joven, Vía Quinta, A7, Avenida Jesús. Más arriba del paradero el Inca. A un costado de las graderías que lleva a 24. El ingreso es libre para todos. Un milagro de Jesucristo. Te espera. No faltés. 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 ¡Gracias!